¿Qué tal amigos de lo mejor 97.7? Seguimos disfrutando del multiverso Y las sorpresas y las succiones Que me ha tenido el show Oye, te está costando trabajo Venga, con ustedes quiero presentarles Al Bogueto, fuerte el aplauso Que se escuchen muchachos, ese aplauso para mi compadre El Bogueto ¿Cómo ves la nave compadre? Bien a gusto aquí carnal ¿Cómo se le están pasando aquí? No más bien, ¿cómo te le estás pasando tú? Se ve rico, se ve rico aquí ¿Cómo te recibe el multiverso? Bien bonito hermano, bien contento de estar aquí Sí, 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 le comentaba que Hace dos años su cielito nos había traído de invitados Ah, ok, ok, ok Pues en esta ocasión ya viene un show del... Siempre he admirado a los hombres exitosos Padre, ¿cuál es el paso del Bogueto para conquistar a una dama? Pues hay varios, pero ya sabes el clásico del... A ver, este es parte de la dinámica Tutorial, tutorial ¿Ya estás grabando? ¿Cómo es? Agarras la mano aquí Y con el micrófono Ah, ok Es que yo le hago... Ah Si te sientes mal ¿Cómo? Cuando tú te sientas solita me puedes llamar ¿Y qué más? Y yo le llevo mal Desde Chaca Y te trata mal Y te lo hace mal En la cama solamente yo te voy a maltratar Nos vamos Aquí con mi querido Bogueto Muchísimas gracias Estuvo increíble A través de la mejor 97.7 ¡Chau! ¡Vámonos!